¡Hola! No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Estoy en un mundo de Terraria y luego veo los fondos de Terraria y digo... ¡Está bonito! ¡Está bien culé! Como que le quedaría bien otro fondo, ¿no? Y de repente, pues... ¡Toma! ¡Se cambia el fondo! Bueno, pues... En este video te enseñaré a cambiar fondos de Terraria. A cambiar todos estos fondos para tener un mejor fondo. Y que también funciona en el desierto, por ejemplo. En cualquier bioma que vayas va a funcionar este ítem. Así que, sin más, empecemos. Para cambiar los fondos de Terraria lo que tenemos que hacer es venir con la zoologa. Siempre y cuando tengamos más del 50% del bestiario. Porque si no tenemos más del 50% del bestiario, pues no va a funcionar. En este caso tenemos 80% del bestiario. Pero si no tienes más del 50% del bestiario, no va a funcionar. Porque debemos ir con la zoologa. Vamos a venir a su tienda y la zoologa nos va a vender estas tres cositas. El globo de mundo, el globo de árbol y el globo lunar. Estas tres cositas son las que vamos a usar para cambiar los fondos. Estas cosas, estos globitos, tienen un precio base de 3 de oro. Vamos a comprarle algunos bastantes, suficientes. Y los vamos a usar. Vamos a ir aquí, en cualquier bioma que tú quieras. Y vas a aventar el globo. Vas a aventar el globo hasta tener un fondo que a ti te guste. No sé. A mí me gusta este. Este está mejor. Lo mejor es que funciona con cualquier bioma. Por ejemplo, si estás en el océano. El orden es aleatorio. No va a haber un orden en específico para cambiar los fondos. Así que tienes que estar lanzando globitos para encontrar el que más te guste. También puedes cambiar los árboles. Con el globo de árbol puedes cambiar el cómo se van a ver los árboles. Mira, por ejemplo, ahí cambió. Ahí cambió de nuevo. También puedes cambiar la luna. Deja, hacemos de noche. Lanzamos uno de estos. Y cambia. Cambió una luna como azul celeste. Ahora cambió una luna morada. Ahora una rojita. Se ve chida la rojita, ¿eh? Y así te la pasas lanzando hasta que aparezca la que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gusta la rosita. Esa merengues. Esa me gusta. Bueno, pues. Si te sirvió el video, pues no olvides suscribirte. Yo hasta aquí dejo este video. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Chau.